El programa Cantones Amigos de la Infancia entregará la certificación a la Municipalidad de Osa como un cantón que busca el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cantones Amigos de la Infancia es una certificación otorgada a los gobiernos locales que de manera voluntaria decidieron comprometerse con la niñez y adolescencia de su localidad. La actividad será este miércoles 13 de octubre a partir de la una y media de la tarde en la Casa de la Cultura en Ciudad Cortés.